¡Largaron el premio Dannen Int! Sale a sala delantera el 6, Fran el Guapo, saca pequeña ventaja sobre el 4, Mr. Polo, más a ver, termina avanzando el 9, Just a Ride. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones en el número 6, Fran el Guapo, dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Just a Ride. Por los palos a medio cuerpo lo viene haciendo el 4, Mr. Polo al pesquiso del Trixie, y cual secreto más abierto, viene avanzando el número 15, Escolazo, frente al poste de marcatorio de los 600 metros. Con el número 6, Fran el Guapo como puntero mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 9, Just a Ride. Abierto lo viene haciendo el número 13, igual secreto, los participantes del anteúltima, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 6, Fran el Guapo en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 4, Mr. Polo. Abierto lo viene haciendo el número 13, igual secreto, más abierto el 15, Escolazo, desde el fondo el 14, Rulof Trip. Por dentro el número 2, Abby Batequi, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Con el número 6, Fran el Guapo como puntero mantiene ventaja sobre el 4, Mr. Polo. Pocos metros por el disco, por dentro del número 6, Fran el Guapo. Abierto carga rápidamente el número 4, Mr. Polo. Y cruzólo el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!